Música Música Levantate y abrazo gitano Que viene primana a coronarte Que por la mañana temprano Música Que como tú, que como yo Que tiene mi niña en la cara Música Morena como el café Y tu tarilla de la playa Ay, morena como el café Y tu tarilla de la playa De la playa, de la playa De la playa Música Música Y la escucha de cantar En uno de sus cajillos tengo No hay que echar más llorar Música Y contemplándola en el río Yo veo a mi mamá Yo veo a mi mamá Tú toca tu guitarra Que no la deje de tocar Que está tocando tomate Olé, olé Que está tocando tomate Que no se puede aguantar Olé, olé Y ábreme la puerta Que vengo najando Y ábreme la puerta Que yo vengo najando Y lo que hace ahí Y lo que hace primita De mi alma Que a mí me duele la bamba Que aguanto Me den cuatro tiros ya un gay Me den cuatro tiros ya un gay Si yo te viera Primo mío por la calle Ay Yo te viera Yo te viera Me den cuatro tiros ya un gay Me den cuatro tiros ya un gay Me den cuatro tiros ya un gay Que me den cuatro tiros ya un gay